Bienvenidos a Gentes Especiales, seguimos con los resúmenes de Special of Lioness, la nueva serie de Taylor Shade, al que cada vez me gusta más. Hoy vamos con el resumen del episodio 7 de la temporada 1, el anteúltimo episodio de la temporada, donde la tensión está al palo. ¡Poneme la intro! Arrancamos con Joe, Ketling y Donald haciendo docenas de llamadas telefónicas para preparar el operativo en Mallorca. Parece que no le quieren avisar a ningún organismo oficial, ni al ejército español, ni a la Casa Blanca, a nadie. Que si lo hacemos bien, esto va a terminar antes que lo sepan. Que nos van a matar. Que es muy tarde para meter el freno ahora, la misión no se puede abortar. Entonces Donald pide que la Marina le mande un destructor a Palma de Mallorca, por si todo se va al carajo. Madre mía, aquí se va a montar uno. Justo ahí, Bobby le avisa a Joe que a Lilla y Cruz se están yendo a los hamstones. ¿Que querés que la sigamos? Que no, vuelvan a casa para prepararse para el viaje, yo consigo a alguien que los cubra. ¿Y a quién llama Joe? A Kyle, que accede a monitorear a Cruz por medio del GPS de su teléfono y un transmisor de audio. Mientras tanto en Nueva York, a Lilla y Cruz están en un auto charlando sobre la boda y sobre a Rogi. Que mi papá trabaja en el negocio del petróleo y le preocupa que alguien me vaya a secuestrar, por eso nunca me dice los planes de antemano y ni siquiera sé la fecha de la boda. Bueno, para. Un rato después, a Lilla la lleva a Cruz a una tienda super exclusiva que se llama Mintels. Ahí les tienen preparado un cuarto privado lleno de ropa, zapatos y joyas para que se prueben, mientras se toman un champancito. O veinte. Sí, fiesta, fiesta. Así que las chicas se prueban un vestido tras otro, toman mucho pero mucho alcohol, se cagan de risa. Todo muy lindo, todo muy lindo, pero... Llegó el momento de hablar del elefante en la habitación. ¿Que pensaste lo que pasó esta mañana? Que no sé qué pensar, que yo no dejo de pensar en eso. Entonces Cruz se acerca y a Lilla le empieza a tocar y a besar el cuerpo. Ya entró un calor. Lástima que les interrumpe una de las vendedoras. ¡Maldita sea! Entonces Lilla y Cruz deciden ir a un hotel para poder tocarse, digo, para poder hablar más tranquilas. Y ahí nomás lo vemos a Kyle monitoreando todo con el GPS. Está muy bien. En el auto, Lilla y Cruz están que no dan más de las ganas que se tienen. Así que, ni bien están solas en la habitación, se empiezan a besar, a sacarse la ropa y después se van a la cama a pegarse flor de chingui chingui. Mientras Kyle escucha todo, todito, todo. ¡Ay, no! Cuando termina el polvo, Cruz medio que se pone a llorar. Y seguro que se viene acá una crisis de nervios en cualquier momento. ¡Colapso! Corte A, Washington, donde Joe acaba de recibir una llamada de Kyle. Que creo que tendrías que escuchar el audio de Cruz. ¿Qué por qué? Que porque hace tres horas que está garchando con a Lilla. ¡Solo una pareja, boluda! Justo ahí, Joe recibe un mensaje de Cruz que está en pleno ataque de nervios. Que me voy ya para Nueva York. Por suerte, Caitlyn le consiguió un helicóptero al toque, así que a correr. ¡Vamos, vamos, vamos! Pasemos a Cruz, que ya se vistió para ir a ver a Joe. ¿Que a dónde vas? ¿Que necesito salir a caminar? ¿Que vas a volver? Que, no sé, esto no tiene futuro. Más tarde, Cruz y Joe se encuentran en la habitación de Kyle. Que me garché a Lilla y creo que estoy enamorada de ella. No puede ser, boludo. Joe le pide que se siente y le dice que entiende lo que le pasa. Que fuiste abusada y no tenías a nadie en el mundo, hasta que te enlistaste en los marines. Ahora tenés un propósito noble. Pero. Que eso no hace que te sientas amada. A Lilla sí lo hizo. Pero no te engañes a vos misma y pienses que ella te ama. Vos sos su última cañita al aire antes que asuma su rol de esposa y madre. Tienes razón. Que vos fuiste a la guerra y mataste a los padres de mucha gente. Joe le dice que a Brogy es el objetivo más importante que hubo desde Bin Laden. Porque él es el responsable financiero de todos los conflictos de Medio Oriente desde el 11 de septiembre. Y si lo neutralizan, van a quitarle a todos los terroristas el acceso al único banco que tienen. Que a Lilla se está usando, como nosotros la estamos usando a ella. Pero sí, cuando la traiciones y elimines a su padre, eso la va a destruir. Que esto es demasiado difícil. Que en una semana se termina. Solo necesito que fincas por otros 7 días. ¿Podés hacer eso? Que lo voy a intentar, pero yo no creo que ella esté fingiendo. Me chupa huevo. Entonces Cruz vuelve con a Lilla. ¿Que qué hice mal? Que no hiciste nada mal. Ahí nomás Cruz apaga el transmisor y Joe se pone como loca. Que le va a revelar la misión. La voy a matar. Vamos a buscarla ya, ya, ya. Que no puedo acompañarte a Mallorca. No quiero ver como tu padre te entrega. Que no lo vas a ver. Mi papá no se presenta en público. Solo lo veo en Riyadh. Que no va a estar en la boda. Que no, eso sería un suicidio. Él no es tonto. Después de escuchar esto, Cruz vuelve a encender el transmisor. Al pedo todo esto. ¿Qué le pasa a esta mujer gente? En el otro piso, Kyle logra frenar a Joe y se quedan los dos escuchando. Que entonces cancela la boda. Que si la cancelo me van a matar. Al final es peor sentir el amor una sola vez. Hubiera preferido nunca sentirlo. Porque ahora sé lo que me pierdo. Mañana me voy para Riyadh. Vas a ver 500 personas en mi casamiento. Pero ningún amigo. A menos que vos vengas. Que bueno, está bien, voy. Dicho esto, a Lilla le da un beso a Cruz. Y Cruz se le va a la goma. A encontrarse con Joe y Kyle para volver todos juntos en helicóptero a Washington. En el búnker del equipo los espera Caitlyn, que tiene unas ganas tremendas de pegarle unos bifes a Cruz. Que qué le dijiste cuando apagaste el transmisor. Que solo le dije que no tenemos futuro. Que qué más le dijiste. Ocho personas van a arriesgar sus vidas para protegerte. Así que habla. Entonces Cruz le cuenta que a Lilla cree que su padre no va a ir a la boda. Que está entrenada para decir eso. Que por qué no te quedaste con ella. Que porque no quería dormir al lado de la hija del tipo al que tengo que matar. Bueno Cruz, no te lo hubieras garchado entonces, eh. En fin, cuestión que Caitlyn ya está con el ojete lleno de dudas y quiere cancelar la misión. Que perderemos la operación, pero salvamos el programa Lions. Pero Joe tiene una idea mejor. Ella propone que Cruz no use el boleto de avión que le consiguió a Lilla, sino que vuele con ellos hasta Barcelona. Así tiene tiempo para dormir y pensar un poco. Que necesitamos a nuestra marín de nuevo. Necesitamos que te acuerdes de por qué estamos luchando. Te quedó claro. Cruz se va a la goma y Joe y Caitlyn se quedan re preocupadas. Que esto va a salir re mal. Un par de misilazos es la mejor opción. Pará. ¿Que estás de acuerdo con lo que dije? Que no estoy de acuerdo, pero lo voy a hacer si es necesario. Ay, Dios mío, me encantan estas dos, con la facilidad que hablan de tirarle misiles a la gente. Tengo unos nervios. Corte A, Randy conteniendo un poco a Cruz. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo. Así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí. Corte A, Randy conteniendo un poco a Cruz. Que tu trabajo es el más difícil de todos. Estás haciendo todo bien. Lo vas a lograr. No pierdas la brújula. Come algo y anda a dormir. Ay, qué lindo cómo se cuidan entre todos. No, vamos a la casa de Joe. Kate regresa del hospital y Joe ya le tiene re buenas noticias. Que me voy a ir por una semana. Qué desgraciada. Que no quiero que papá me ayude a bañarme. Que ya sé, por eso contraté a una enfermera. A Kate no le gusta una goma todo esto, pero no le queda otra más que aceptar. Que es peligroso donde vas, que sí. Que podés morir, que sí. Que vas a matar a alguien. Cierra la boca. Y a partir de acá todo es llanto y sentimiento, gente. Kate llora porque no sabe si Joe va a volver. Joe llora porque tiene que dejar a su hija. Ni se emociona porque Joe le promete pedir un trabajo de escritorio después de esta misión. Y Charlie llora porque no sabe por qué lloran todos los demás. Nos vamos a la despedida de Kate Linn con su marido Errol, que obviamente es menos emotiva y más crítica. Porque no entiendo nada de lo que hablan. Lo único que saqué en limpio es que Errol le advierte que la misión podría crear una situación que amenace a las personas que están en el poder en Medio Oriente. Y por extensión, a los Estados Unidos. Que tu objetivo está suministrando dinero en efectivo a todas las organizaciones terroristas de Medio Oriente. Estás por eliminar el centro financiero del terrorismo. Y me temo que lo desconocido sea mucho peor. Que tenés cuidado, todos te están mirando. Que por eso me mandan a mí, para tener cuidado. Corte A, la hora de la verdad. Todos se suben al avión rumbo a Barcelona. Joe, Caitlyn, Kyle, que va a ser la sombra de Cruz, el equipo completo, en fin. ¿Y qué es lo primero que hace Joe cuando se sube al avión? Le pone a Cruz un video de 8 horas de todos los ataques terroristas vinculados con Anroji. Que quiero que recuerdes a la Marín que se ofrece hacer esto, porque la necesitamos. Cruz le pone play al video y empieza la fiesta. Explosiones, ejecuciones, muertos. Divino todo, hermoso. Y mientras Cruz sigue mirando atrocidades, Bobby les cuenta que esta misión es una pesadilla logística. Porque la casa donde ocurre la boda está en una península rodeada de acantilados. Tengo miedo que termine muy mal esto. Y listo, ahí como viene esta serie, Dios mío, eh. Y le queda un solo episodio. Esto va a ser una locura. Gracias Taylor y J. Dan. Y gracias a ustedes, gente, por el aguante. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video. Y dejar un comentario abajo, así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.